Toda la vida he vivido en el valle de la muerte Son muchos golpes y son mas que suficientes Ha traspasado solo quiero hoy presente Que Dios me libre de toda esa mala gente Que me apuñalan y me saludan de frente Matan amor por ser falso todas mienten Pues algún día cambiará la mala suerte Solo poemas se tatúan con la mente Tengo las libres que persiguen al paciente Mala energía en varias zonas si se siente Me gusta el chorro hasta quedar inconsciente Creando rap para los locos dementes Maldito el hombre que confía en su mujer No sabe el puto que duerme con Lucifer Me presentaron a muerte y fue un placer Así me llevo en el día de ayer A veces gano como me toca perder No asisto a iglesia, se que Dios tiene el poder Mi alma prestada siempre va a creer en el Existe el mal también como existe el bien La paranoia se apodera de mi ser En este día tan nublado que hacer Pienso en dinero porque tiene el poder Un papel con gran valor que tenemos que obtener La vida contra la muerte, poemas negros en papel Andariego recorriendo los caminos de la ayer Recordando el pasado quiero volver a nacer Rectificar los errores es cometer pa' aprender Olvidar el sufrimiento es la forma en que sobrevivimos Pero hay cosas muy importantes que recordar Fue Yui quien me enseñó esa valiosa lección Y es por eso que vengo para poder confiar Esto es guerrear por mi Vivir, luchar, morir Reír, llorar sin ti Esperando mi fin Esto es guerrear por mi Vivir, luchar, morir Reír, llorar sin ti Esperando mi fin Esto es guerrear por mi Vivir, luchar, morir Vivir, luchar, morir Reír, llorar sin ti Esperando mi fin